La aristocracia del Salento Comenzaron a construir sus villas en Santa Cesárea para hacer que sus estancias de verano fueran más cómodas Entre todas, brilla por sus formas eclécticas la espectacular Villa Sticky diseñada por el ingeniero Pascual Eruggeri en 1895 y por voluntad de Giovanni Pasca Sus formas árabes inspiradas al romanticismo arquitectónico propio de los palacios del Imperio Otomano llamó la atención del muy bien conocido director y actor Carmelo Bene que en 1968 la introdujo en la overview de su película La Virgen de Turcos Villa Rafaella está vinculada a la gran escritora milanesa María Corti famosa por la novela ambientada en Otranto L'Ora di Tutti El edificio, de hecho fue construido sobre el diseño de su padre Emilio Corti quien creó una arquitectura ecléctica innovadora utilizando una fusión entre el gusto mediterráneo y el estilo neorrománico Palazzo Tamborino es conocido por muchos como el Palazzo Miramare o el Palazzo dell'Occento Finestre por las aberturas típicas que marcan y caracterizan las fachadas del edificio Construido a principios del siglo XX fue sede del Casino desde 1948 hasta 1949 A la era fascista se remonta la construcción del Hotel Termale Palazzo un edificio público erigido en las formas monumentales típicas de los años 20 Elegante y prestigiosa estructura desde la terraza panorámica se puede admirar el agradable paisaje costero del Parque Natural Regional de Costa d'Otranto Santa María de Ileuca y Bosco de Tricase Su propiedad es de relevancia pública administrada por el municipio de Santa Cesaria Terme y la región de Pulla Villa Anna también se construyó en el siglo XX y en el pasado albergaba una guardería y luego la sede del Instituto Hotelero ¡Gracias! 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 Gracias.